Si señor, yo soy Eduardo, me dicen el zapatero Yo reparo a un lado y con sus zapatos y tenis Y una que otra voltea el olor a la roma Se pone bien loco, mi gas lo ha notado Y las botas no traen la suela Yo saco mi cuchillo y yo te No ocupé más de un buen pilo y unas rebanadas Para reemplazarla cuando terminaba El carnet macizo, grababa video Pero también los pinto de negro, de blanco, de rojo Y aunque estén malviendo Y aunque mi galicia zapaterosa Aquí en Chicago, yo me la he ripado Aquí yo en el Cali, y tic-toqueando Yo me la he ripado Con mi voz la cotorreo Pero también le tingamos Depende cual sea el estilo de voto de tenis O tal vez un chito y si tengo algún tiempo Saco el celular pa' grabar video Y las botas no traen la suela Yo saco mi cuchillo y yo te No ocupé más de un buen pilo y unas rebanadas Para reemplazarlas cuando terminaba El carnet macizo, grababa video Pero también los pinto de negro, de blanco, de rojo Y aunque estén malviendo Y aunque mi galicia zapaterosa Aquí yo he pintado Yo me la he ripado Aquí en mi cali, y tic-toqueando Yo me la he pasado Aquí ahí quedó Yo voy compro de Chenilla En el cielo Washington A poco hay otro Aquí hay dos compa Rancho Juntas y dosectom you Reprobando las redes sociales Instagram Youtube Y tic-to Ay güey